Y nuevamente, Panja Trophy Si su piel en cuanto la quise, que llorando estoy por su amor Que difícil es aceptar que Dios nuestro terminó Es que yo la sigo amando, que sin su amor prefiero morir Nunca podré olvidar el calor que me hizo sentir su corazón De amor, estoy muriendo porque yo perdí a la que más amé Es que sin ella yo prefiero morir De amor, estoy muriendo porque yo perdí a la que más amé Es que sin ella yo prefiero morir Es que sin ella yo prefiero morir ¡Gracias! ¡Gracias! Si supieran cuanto la quise, que llorando estoy por su amor ¡Gracias! Que difícil es aceptar que Dios nuestro terminó Es que yo la sigo amando, que sin su amor prefiero morir Nunca podré olvidar Nunca podré olvidar el calor que me hizo sentir su corazón ¡Gracias! Mi amor, estoy muriendo porque yo perdí a la que más amé Es que sin ella yo prefiero morir Mi amor, estoy muriendo porque yo perdí a la que más amé Es que sin ella yo prefiero morir Es que sin ella yo prefiero morir Mi amor, estoy muriendo porque yo perdí a la que más amé Mi amor, estoy muriendo porque yo perdí a la que más amé Es que sin ella yo prefiero morir Mi amor, estoy muriendo porque yo perdí a la que más amé Es que sin ella yo prefiero morir Es que sin ella yo prefiero morir Yo prefiero mi amor,ses mí me vendí a la que más desgrし Yoarte mantengoladera, del camino que me haó Y me ha dado que me perdí a la que más amé Es que sin ella yo prefiero morir Es que sin ella yo prefiero amor Gracias por ver el video.